Sinceramente, es la primera vez que yo vengo aquí a La Palma. En el parque quedó el carro, ¿qué te vas a decir? No, pero es que no hay nada. No, venite, hombre. Mira, yo me enseñó. Buenas. Buenas. ¿Cómo es que hay ingresado? Pero ahorita vamos a disfrutar de un platillo muy exquisito al estilo cubano. ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Se armó o no se armó? Mis últimas palabras, señor, quiero nombrar. ¡No! ¡Hit it! ¡That's what I'm talking about! ¡Wait! Ok, ahora. Desde el principio. ¡Hit it, chicos! ¡Viva! Sí, va. ¡Viva! ¡Hit it, chicos! ¡Viva! 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 Bueno, bichos, ya estamos aquí en Chalatenango Ya estamos aquí, cuyos, de verdad Que chejen me encuentro yo Fue una odisea La que hemos venido en todo el recorrido Tráfico, hemos vivido de todo Pero aquí vamos ya a buscar donde quedarnos Porque ha sido bien cansado Y vamos a ver donde nos quedamos Y que aventura más famosa Mira, yo sinceramente, es la primera vez que yo vengo aquí a La Palma En Chalatenango, loco Solo hemos pasado Solo hemos pasado Pero ya era hora de grabar un videíto aquí Porque me pareció bastante bonito el pueblo Vamos a llegar, vamos a ir al parque Vamos a ir al parque otro rato Sí, vamos a ver Mira, ahí dice hotel Paso del Pital ¿Qué onda es ahí? Ay, vete Pero, o sea Vamos a ver Solo metamos Pero espérate, espérate, espérate gordito Espérate, espérate Me voy a atropellar Sí, no, espérate Deja que pase Deja que pase Venite, venite, venite Ahí no está haciendo la vía Mira Mira, hay parqueo Ey, mira ¿Qué onda? Pero el carro nosotros lo veamos allá Mira Sí Bueno, pero es que no En el parque quedó el carro Pero cállate ¿El lugar? Qué chivo, está aquí Ey, qué chivo está aquí Mirarse ¿Qué onda es ahí? Ey, 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 es mi sobrino Ey, pero mira No hemos preguntado a nadie No le hemos preguntado a nadie Yo no veo a nadie, o sea Mira para allá Mira para allá Obviamente Soy cerezo Ey, qué genial es todo esto Sí, pero yo no veo a nadie Ey, loco Pero ya viste Y no hemos pedido permiso No, ese no es nada Que desde lejos se ve chiquito, men Pero de aquí Sí, bien grande Es grande Y qué chivo es Pero las habitaciones Qué chivísimas están ¿Cuánto valerá aquí? No sé Y preguntamos No, pero Y le preguntamos No, no, ellos están de turistas No le pregunté más a ellos No, ellos están de turistas Por venite Vaya, venite Ey, mira Hagamos algo Y no nos vas a regañar No, yo No sé Si nos regañan Ya estuvo, men Primera vez Vos vas a hacer más Que sos de aquí, men Que sos turista Hablás inglés How are you? No, hablás como la chera Que le prácticamente Manda mensajes Ay, imagínate Es de México Decide, creo que es de México ¿Y qué onda vos? Vamos a ver No, hombre Espérate Quiero ver ¿Qué es aquí, o? ¿Qué onda? ¿Y si nos regañan por estar grabando? Ey, mira Una piscina, loco Que te... No, hombre ¿Qué te vale? Sí, yo siento que nos van a regañar No, no, no No somos, no van a regañar No, pero es que no hay nadie No, pero venite, hombre O sea, si estás abierto Porque te atienden, men O sea Pero yo siento que nos pueden regañar No, hombre, es loco No hay nadie, ve No hay nadie, ve Nada más Seguro Sí, ve Metámonos a la piscina ya, hombre ¿Cuál es el miedo? Pues, hombre Por eso Te reto, men O sea, ¿cuál es el miedo? O sea, yo me meto Pero el problema es que no sabemos Si alguien nos va a decir algo Nah, hombre ¿Vos qué decís, men? Metámonos ahorita Sí, yo pues sí No hay nadie Pues sí No hay nadie La pregunta del millón es ¿Crees que no hay que bajón aquí? No sé, pero siento que no Mira, viene el señor Buenas Buenas Hombre, es que ha ingresado Es que vimos que estaba abierto Pero no había nada O sea, nosotros nos metimos Sí, hombre Disculpe, don No, hombre No, hombre, si venimos aquí a pasarla Pero podemos pasar, no hay problema Bueno, fácil Pero se tuvieron que anunciar No, 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 no Anunciamos Sí, papuya Sí, vimos una señora Pero es que íbamos bien rápido Ay, disculpe, don Pero vamos a pasar ahorita Bueno, un gusto Gracias Bueno, bueno, vamos Sí, bueno No, pero bien amable el señor Fíjate, no pasó más ¿Qué onda he dicho el nombre? Es paz Es paz a todo esto Este es show, mi hermano Es show Nada que ver No nos metimos aquí Por así, por así Este, de meternos aquí Que nos regañen Nada que ver Lo que pasa es que Pues queríamos hacer Como que Lo que hacen todos los youtubers Que se meten Y los regañan Aunque, les estoy honesto Aunque algunos Pues este Sí, de verdad Algunos lugares No es permitido grabar Y los regañan Obviamente, verdad Porque hay una política Que uno tiene que respetar Pero, gracias a Dios Pues aquí Pues nos han abierto las puertas Nos han invitado A este lugar Y queríamos hacer algo diferente ¿Verdad? Para que ustedes Se entretengan también Este lugar La verdad Si lo recomendamos muchísimo Está ubicado En Chalatenango Pues en el municipio De La Palma Y justamente Está literal O sea Es que ustedes Van pasando Literal Se vienen por todo Chalatenango Entran al municipio De La Palma Cabalito Está a la calle O sea Este hotel Y brother Te metes ahí Mi hermano Y no O sea No nos metimos O sea Ya habíamos entrado Ya habíamos platicado Y sí Lo recomendable Es que vos Pues este Si sos youtuber Pedías permiso En algún lugar Para que vos Puedas grabar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí dejan el champuncito para que ustedes si no traen, pues ahí le dejan champuncito acondicionador a lo de vera y ahí le dejan también el otro champuncito acondicionador. Por si usted la no trae y dice, mire fíjese que a mí se me olvidó traer jaboncito y champuncito. Aquí tiene mi hermano, miren que increíble, aquí tienen sus toallitas ya arregladas, listas para que usted se seque. Y el hermoso, precioso trono majestuoso donde los humanos siempre meditamos y pensamos qué hacer con nuestras vidas. Y miren, aquí está para que uno se pueda bañar y ojo, ojo que se prende la calefacción. Por si, pues si yo soy una persona que a mí me da mucho frío, cuando me baño a lugares así muy heladitos, se enciende la calefacción. Y aquí adentro, brother, está la agua, este vendría siendo el agua para la caliente, la fría y la intermedio y a bañarse, mi hermano, a bañarse. Precioso todo esto. Así que, a ver, voy a mostrarles ahora a ustedes lo que vendría siendo, a ver, vamos a apagar esto primero. Esto se apaga aquí. Esto vendría siendo las habitaciones para las personas que vengan con la gran familia, brother. Aquí está una camita para una personita, unos camarotes para que duerman aquí los, mis hermanos. Y aquí tienen la frazada lista y aseada y ordenada. Es un, o sea, la verdad da bastante gusto de poderse quedar a dormir aquí, brother. Y aquí tienen la televisor, Felix, mi hermano. La televisor Felix. Y aquí obviamente tienen los reglamentos que tienen que seguir, verdad, ahora de entrada y salida. Música Miren, Micho, aquí está la otra habitación. Como les dije, aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no, aquí, aquí, allá en la otra había más, este, más camitas para más personas. Ok, y miren. Oh, eso se apaga, literal, se apaga cuando uno cierra la puerta. Y bueno, aquí está, bicho, la siguiente habitación que está súper, súper, súper bonita. Miren, Micho, hasta aquí tenemos aire acondicionado. Tenemos aquí las camas, mi hermano. Este creo que es una cama matrimonial. Aquí son para la familia, o sea, los que nos acompañen. Y tenemos nuestro respectivo también, telebrother, para que no nos pasemos aburridos. Y obviamente, pues, este, no podemos fumar dentro de las habitaciones. Cosa que niños y niñas no es bueno fumar. Así que si ustedes fuman, es malísimo. Y bueno, bichos, ahora estamos en un lugar muy especial. Porque, bueno, yo para mí todos los lugares son especiales. Pero ahorita vamos a disfrutar de un platillo muy exquisito. Al estilo cubano, mi hermano. Bueno, sí, 100% cubano. Un restaurante aquí en el país de El Salvador. En el departamento de Chalatenango. Justamente en La Palma. Vamos a comer en el restaurante La Vanera. Un restaurante, pues, que nos han recomendado bastante. Que lo visitemos. Así que acompáñenme a ver qué platillo exquisito vamos a comer este día. Oh, my God, mi hermano. Mira esta increíble, pues, vista, mi hermano. Que tenemos ahorita en este restaurante, brother. Un restaurante que, pues, te ofrece muchísimas cosas. Miren, algo muy curioso que me acabo de dar cuenta yo aquí. Es que vamos a probar una comida que llama ropa vieja. Cosa que para aquí, en el país de El Salvador, ropa vieja es literal. Literal, literal, es la comida, pues, este, perdón. La ropa vieja es como que ya no sirve. Pero aquí le han puesto ropa vieja. Tengo mucha curiosidad de ver cómo, este, bueno, ¿qué es eso? Así que hemos pedido eso porque dicen que es un platillo muy rico que se come bastante en Cuba. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, mi hermano, ahorita ya estamos listos para disfrutar este delicioso platillo conocido como ropa vieja. Para mí es algo muy increíble de nuevo esta aparación, así que vamos a... Bueno, para el que preguntan qué es el platillo de ropa vieja, vendría siendo carita desfilada con su casamiento, su platanito, aguacatito y sus tortillitas tostaditas. Ahí, mi hermano, bien delicioso para darle al paladar algo nuevo. Y esta es una bebida de tamarindo, algo muy delicioso, brother, muy delicioso. Y, ¿qué te parece, bro? Bueno, a darle provechito y, bueno, sigamos disfrutando de esta mentira. ¡Suscríbete! 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 El tiempo delante como estaban entre los indios y todo. A ver, ¿cómo decirle? Corte, corte. Antes en Cuba, como habían dos clases. Estaban los esclavos y estaban los españoles. Entonces, lo que le sobraba de la carne, como los gorditos dicen, yo no te di lo que sobraba, yo te di letén. Pero sí, entonces le pusieron ropa vieja porque como era un poquito, sabes, de lo que le sobraba ahí, como eran pobres en el tiempo de antes. Pero hoy ese plato como que se puso mejor para venderlo y es un plato bien difícil. Es decir, como que la carne destilada era como, en deseo. En aquel tiempo era un platillo que no había tantos recursos y no como esto. Exacto. Es como aquí en el sabor, que muchos de nosotros nos gustan los frijolitos, pero nosotros dijimos, este es comida humilde. Sí. Y bueno, qué bueno, porque la verdad me gustó hablar. Si no, yo dije, ropa vieja. Será que va a haber ropa vieja? ¿Qué onda? Así que cuéntanos un poco de tu historia, porque tú estás trabajando con tu esposo, ¿verdad? Sí, con mi esposo. Cuéntanos un poco de tu historia. Mire, yo vine aquí a El Salvador por mis padres, primeramente, para contarte de raíz de dónde viene todo. Llegamos como simples emigrantes aquí al país. Entonces, al principio mi mamá tenía como un ranchito, pero lo que no era muy conocido. Entonces, pasó el tiempo, vendíamos empanaditas en la calle, primeramente, nos dimos a conocer en la calle con mi mamá, emprendiendo pues empanaditas, budines, y ya la gente nos conocía. Y siempre nos decía, ponme comida cubana. Y solo que no estaba en medio para hacerlo, ¿me entiendes? Sí, el presupuesto, en la capital. Entonces, en un tiempo de eso, mi esposo trabajó en un restaurante y tenía un poco de experiencia. Y dijimos, ay, vamos a ver cómo con poquito empezamos. Empezamos con cuatro meses y empezamos ahí a meter la comida cubana aquí al pueblo de La Palma. Hidoles, sí. Pero sí, ha sido algo, cómo decirte, bien difícil porque el restaurante no es fácil. No, sí. Pero gracias a Dios, estamos acá y nos han acogido bien. Y bueno, pues, no sé cómo lo puedes ubicar a todas esas personas que dicen, mira Miguel, ¿dónde quieres? ¿Cómo está ese volado de ropa? ¿Bien? Contame un poquito dónde quieres. Dale tú tu dirección, exactamente, para que la gente venga directo y caiga aquí. Vaya, en Google ya tengo puesto ahí toda la dirección directa. Pero bueno, si no tienen por esa vía, queda en el barrio San Antonio, arriba del súper, porque abajo hay un súper del barrio de San Antonio, cerca del parque de San Antonio. Todo está en San Antonio. Todo está en San Antonio. Un número de contacto para que digan. Sí, pueden pedir a domicilio también, no solamente comer acá, al 76728354. Ahí te ha dicho. Entonces, la verdad, la verdad, me quedé encantado. Es que mira, ¿cómo te explico? Hasta mi sobrino que está ahí, dijo, tío, eso está, no te lo he probado, está buenísimo. Y el arroz con gris. Sí. Ese que yo te puse es arroz con gris. No es casamiento. No es casamiento. No es casamiento. Aquí todo el mundo dice, sí, es casamiento. Bueno, aquí también los chefs que saben, le dicen arroz negro. Pero el sabor, no sé si lo sentiste. Sí, yo sentí un diferente porque yo había comido casamiento. Lo intenté, te lo sentí. Sí, o sea, yo dije, qué bueno, intenté casamiento, pero ya, oh, ya dejé más casamiento. No, ya habló con gris. Ah, mamá. Ay. Bueno, fíjate que algo, ya para terminar. A mí me gustó la ketchup, como qué onda ahí, diferente el sabor. Mira, yo, sí, yo quería, esto me trae recuerdo de mi infancia, dije yo, o sea. Y yo le dije, a ella le dije, fíjese que esta ketchup, no sé, hay algo que he probado mucho, pero dije, y esto está diferente, dije yo. Pero la verdad que tiene eso, tú. Vaya, mira, aquí cuando yo llegué a Cepato, bueno, aquí también tenemos tacos y esas cosas un poquito mexicanas, ¿me entiendes? Bueno, sí, sí. Porque como aquí, bueno, sale un poquitito del tema. Dale, dale, dale. Pero como acá, como es una comida diferente, entonces la gente como que no lo aceptaba mucho. Entonces tuve que más o menos ir cambiando cositas para llegar al cliente. Ah, sí. No, y llegaste. 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 Pues sí, pero en el ketchup, bueno, yo vi que tiene muchos restaurantes así en la liga, de mayonesa, con ketchup. Pero yo le agregué ahí un toquecito mío. Ok, buenísimo. Ahí a la mezcla, entonces la cesta se queda bien. Que la receta es secreto, es secreto y es buenísima. Así que ahí está el esposo ahí. No hombre, venga, sí. Así que yo quiero que me digan, antes de terminar, una frase cubana. Algo que... Ahí está el. Dale, métele. ¿Qué volar hacer? ¿Cómo? ¿Qué volar hacer? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué volar hacer? ¿Qué es eso? Es como un saludo. ¿Cómo estás? Ah, ok. Y yo vi algo que decía alabao. Alabao, sí, Dios mío. No, 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 no. Yo iba alabao. De asombro, ay Dios mío. Alabao. Así se puede usar. Alabao, sí. Se me olvidó la primera frase, que esa sí me gustó. Pero tengo que aprenderla, porque hoy en adelante los saludos de YouTube. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Eso! ¿Qué voy a hacer? ¡Qué, qué bárbaro! Bueno, ya me gradué de la Academia de Cuba, así que ya voy para allá. Bueno, bicho, ya estamos aquí de nuevo en el lugar majestuoso, en el Hotel Paseo El Pital. Obviamente, ¿verdad, amigo? Y bueno, ya casi finalizando, a mí se me ocurrió una locura extraordinaria. Miren, ahorita vamos a hacer algo muy chévere, muy padre. Y que sobre todo, pues gracias a los, aquí los caballeros que nos dieron esta locura de poder hacerlo realidad. Mi querido sobrino y yo vamos a tirarnos en un flotador, no en la piscina, no en el tobogán, sino allá, mi hermano. Allá, en eso de para allá. Venga, venga, venga para acá. Esta parte de aquí, brother. Esta para aquí, mi hermano. Vamos a tirarnos en el tobogán, brother. Así que, se armó, se armó el compadre. ¿Vos te vas a tirar también? No, yo no. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Se armó o no se armó? Mis últimas palabras, ya quiero en mamá. No, bichos. Se armó ya el complot. Mi locura de tirarme en un tobogán. Uy, la verdad, en un piso liso con este, mi querido nido flotador. Está de loco porque está lloviendo y no me puedo bañar en la piscina porque no puedo verla. Pero por lo menos, vamos a intentar algo nuevo. Música Te lo voy a empujar, ¿verdad? Ajá. No, tío. Uno. Dos. Tres. ¡Ahí viene Miguel! ¡Ven a 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 Miguel! Bueno, y ahora nos hemos venido a un reto más extremo. Es que yo literal estoy loco. Loco, loco. Pero la verdad que... Y si es loco porque mire Johnny me he mojado. Pero este sí es loco. No, creo yo que no me pase nada. Es de uno que el cipote pues viene igual a esta altura. Así que... ¡Ay no! Que yo siento que me aguardo. ¡Miguel! Ahúdame. ¡A ass! ! ¡101! Rápido Miguel! ¡Arra Old! ¡A ha usado! Miguel se va a tirar en este momento el tobogán. Está lloviendo. ¡Vamos! ¡Vamos, Axel! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Apérate! ¡Yo lo tengo! ¡Qué dolor! ¡Apérate! 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 Chau.